Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente les habla el profesor Héctor Aponte. Traemos el día de hoy un video muy importante que hace parte del ciclo de las claves y códigos de comunicaciones. Recuerden que ya tenemos aquí varios videos importantes de esta área. Para que vayan por favor aquí a la zona de videos y los verifiquen. Si es primera vez que usted está viendo nuestro canal, déle abajito en el botón suscribirse para que cada vez que nosotros subamos material usted se pueda enterar. Un agradecimiento muy especial a nuestros suscriptores que cada vez déjanos esos comentarios, nos sugieren temas. Vamos a explicar hoy sobre el código de la Q, una serie de claves de nivel internacional, aunque pues no todos aplican para nuestra carrera en seguridad, pero pues hemos tomado los más importantes, hemos hecho aquí una recopilación de los que más se acomodan a los servicios que nosotros desarrollamos. Les invito para que pongan mucha atención a este material, déjenos sus comentarios y lo más importante, practíquenlos. QRA, indicativo o estación. Estación de radio. ¿Cuál es su QRA? Es decir, ¿cuál es su indicativo? ¿Cómo se identifica el lugar donde usted está el puesto o la estación? Nombre de la estación. QAP. Atento, pendiente, en frecuencia. Este se utiliza mucho. Permanezca QAP. Todos QAP. Todas las unidades, QAP. QRG. Frecuencia o canal. ¿Cuál es el QRG con el que vamos a trabajar? Le preguntamos de pronto al jefe, a los compañeros, cuando llegamos nuevos a un puesto. QRL. Frecuencia ocupada. Es decir, ese canal o esa frecuencia por la que estamos trabajando probablemente ya está ocupada. Entonces vamos a decir que tenemos un QRL. Ojo con este. QRM. QRM. Mala señal o interferencia. Mala señal o interferencia. Es decir, hay fallas en esa comunicación. QRT. Terminó el comunicado. QRB. Listo para recibir el comunicado. QRB. Es decir, ya me pueden dar la información. Ya estoy listo, preparado para tomar nota. QRX. Espere un momento. Fíjense cómo podemos jugar con estas dos. QRX. Espera un momento. Pronto mientras consigo un elemento para poder registrar lo que me van a decir. Y luego digo QRB. Listo para recibir el comunicado. QRY. Turno. Es decir, le podemos preguntar al compañero cuál es su QR para mañana. Cuál es su QR para el fin de semana. O podemos decirle el QR que le corresponde es el siguiente. Turno. Horas de servicio que va a realizar. QRZ. Identificación. También se puede solicitar en este momento la QRZ de la persona con la que estamos hablando. Confírmeme su QRZ. O le decimos verifique QRZ de la persona que intenta ingresar. QSA. Intensidad de señal. ¿Cómo me escucha? ¿Cómo está mi señal? ¿Cómo le está llegando mi comunicado? Esta respuesta que nos van a dar aquí normalmente se maneja en números de 1 a 5 o de 0 a 5 mejor. Donde 0 pues no tenemos señal. No se escucha realmente nada. 5 es una buena señal. Y los números intermedios pues según como lo estemos escuchando. Lo escucho un 5, lo escucho un 4, lo escucho un 3, lo escucho un 2, lo escucho un 1, lo escucho un 0. QSL. Recibido y entendido. Es decir, el comunicado que me acaban de dar lo recibí y lo entendí. QSO. Hablar con o reunión por radio. Pendientes al QSO que se va a realizar de parte del director de operaciones a las 20 doblecer horas. Es decir, vamos a hablar con el director de operaciones o hay una reunión o una conversación por radio. Eso es un QSO. QSY. QSY. Cambiar de frecuencia. Normalmente en las empresas se maneja diferentes frecuencias. A veces una es para la comunicación local o un canal para la comunicación aquí local. Y otra para el supervisor y otra a veces para la central. Entonces hacemos un QSY. Cambiar de frecuencia. QTA. Cancelar el mensaje. Cuando dimos una información ya no es necesario de pronto realizar esa actividad. O era un mensaje erróneo. Entonces decimos QTA. Cancelar el mensaje. QTH. Posición o ubicación. Confirmar su QTH. O sea, en qué lugar se encuentra. O podemos utilizar este QTH para... ¿Cuál es el QTH donde vive? O sea, cuál es la posición o ubicación donde usted vive o donde se encuentra. Dependiendo la necesidad que tengamos. QTR. QTR. Hora exacta. Se puede de pronto utilizar para preguntarle a un compañero que nos confirme el QTR. Cuando nosotros no contamos con un reloj para medir el tiempo y realizar de pronto una anotación. O también lo podemos utilizar para decir QTR del QSO. Como lo decíamos anteriormente. Este QTR de la reunión a las 20 doblecero horas. Según el ejercicio que estemos manejando. QAM. Hace referencia al estado del tiempo. Al estado del clima. Si está lloviendo. Si está haciendo sol. Si hay nubosidad. QRU. Mensaje pendiente. Entonces podemos decir permanecer todos QAP. A las 18 doblecero horas. Porque tenemos un QRU. Hasta este momento son algunos de los códigos Q más utilizados en el área de la seguridad. O que más se acomodan. Tengamos en cuenta que el código Q a nivel general se utiliza mucho para la parte aeronáutica. Para la parte de embarcaciones marítimas. Y pues no todos esos códigos aplican para nuestra área. Estos son algunos de los más utilizados. También los códigos que les voy a nombrar a continuación. No pertenecen al código de la Q. Pero por lo menos. O por ejemplo aquí en Colombia. Son muy utilizados. Son mezclados con este código de la Q. Y funcionan muy bien. Entre ellos tenemos TKS. Que dice gracias. TKS gracias. AS. Un momento. Recuerda que también encontrábamos por acá una forma de decir un momento. O espero un momento con el QRX. Pero pues aquí tenemos otra forma de manejarlo también con el AS. AS un momento. 7-3. 7-3. No 7-3. Sino 7-3. Desconectado. Fuera de servicio. Este nos podría servir como la contraparte a QAP. QAP es atento, pendiente. O nos pueden dar la orden de permanecer 7-3. O decir que un compañero quedó 7-3. Por ejemplo por falta de batería. Primero cuarto. Primero cuarto hace referencia a un favor. Necesito que me haga un primero cuarto para que se acerque a un sitio, etc. R. Recibido. R. Recibido. 50% se utiliza para esposo o esposa. Lo busca su 50% en mi QTH. Por favor acercarse. Muy bien. Y con eso finalizamos la explicación. Como se pudieron dar cuenta, un video muy corto, pero con elementos importantes. Ya saben, déjenos aquí sus comentarios. ¿Cómo les pareció el video? Dele me gusta. Suscríbase. Comparta con familiares o amigos a los que crea que le puede llegar a interesar. Y también en la parte inferior, aquí están quedando nuestros números telefónicos para que ustedes se contacten vía WhatsApp. Nos llamen si quieren realizar cursos con nosotros, brindamos cursos para vigilantes, supervisores, reentrenamientos. Estamos en plena disposición. Operamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en la localidad de Suba. Éxitos. Operamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia, en 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 la ciudad de Bogotá, 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 en la ciudad de Bogotá